Yo prefiero que digan, es a todo dar trabajar con Arturo, a que digan, no, puta, con ese güey no quiero volver a trabajar, sí, porque es un sucio, es asqueroso, le huele mal la boca, o ese tipo se sobrepasa, ah, cebolla morada, o ese tipo se pasa, dices, ¿para qué? Mejor trabajas a gusto, pues, de esto vivo. Me encuerré como unas cinco veces en horas de teatro. Pues es que estaba bien guapito. Entero. Se me veía todo, el morzolote y todo. Que yo me imagino que fue uno de ellos. A ese reportero, en la vida, le vuelvo a dar una entrevista, y se lo dije de cara a cara, líder, es un putete. Y entonces, ¿viste cómo empezó a crecer Iztapalapa? Y viste en ti, en algún momento, tengo entendido que debutaste con Julián Bravo. Con Juliáncito Bravo, tenía seis años. ¿Y cómo llegaste a...? Mira, mi papá fue de los pioneros de la Asociación Nacional de Actores, junto con Jorge Negrete, y un séquito de actores que era como 150. ¿Tu papá ya no vive? Ya murió mi papá, murió en 2013. Él es un hombre que trabajó mucho en cine, él fue el doble de Jorge Negrete en todas sus escenas a caballo, era el doble de Jorge Negrete. Fueron muy buenos amigos, después Jorge Negrete crea la Asociación Nacional de Actores, mi papá se vuelve secretario particular de él, dentro de la asociación. Y crearon muchas cosas, ¿no? Entre ellas trabajaron en mucho cine, mi papá tuvo un accidente después, ya no pudo caminar bien, y se dedicó mucho tiempo al doblaje, ¿no? Hizo voces muy interesantes, como las sonrisas de los pulgosos, como en mucho tiempo hizo también la voz del gallo Claudio, y así varios personajes, ¿no? La voz de algo así, del Marshall Dillon, y ta, 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 o sea, miles de programas. Trabajó en Coyac, y la voz de mi papá era la del japonés, entonces, perdón, de Hawái 5-0, y trabajó en Coyac, y por ahí es un personaje que ya no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, hizo mucho doblaje, entonces, toda su vida en esto, yo desde chavito tuve la primera oportunidad, me decía, oye, hay una película que están haciendo y necesitan niños y no sé qué quiere decir, Y le digo, sí, papi, ¿a qué horas hay que levantarnos? A las 5 de la mañana, ay, papito, mejor me quedo en la casa, no, vamos, a ver, y me llevó, y trabajé ahí con Julián Bravo, ahora don Julián Bravo, es un gran ser humano, un gran empresario y un gran amigo. Eso te iba a decir que si lo sigues viendo. Un gran amigo. Porque es una, es muy buena persona, Julián Bravo. Y no somos tan asiduos como buscarnos, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho agrado. Ahora, después de esto, ¿tú creces con tus hermanos? ¿Estudiaste hasta la...? Hasta, hice seis meses de contabilidad. De contabilidad. Y ya no me gustó porque ya no tenía yo tiempo para ir a la escuela, entonces me dediqué más a esto, a la profesión. ¿Y cómo decidiste dejar la contabilidad? O algún día te viste en el espejo y dijiste, estoy guapito, sí puedo ir a las telenovelas. No, 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 lo que pasa es que yo no estaba guapito, era guapo y talentoso. Ese era el problema. Y sencillo. Y muy sencillo. Oye, tengo que reconocerme mis talentos, ¿no? Tú sabes que no soy mamón. ¡No! Pero hoy un día me reconozco cuando tenía yo 15 años. Todas esas formas que hice desde niño, me ajusté a los cambios de la vida. Y llegó un momento en que dije, vi a mis amigos, algunos amigos murieron porque andaban metidos en problemas. Tú sabes lo que es la vida del chavo en el barrio, ¿no? Entonces, salgo de un barrio fuerte, a los 15 años me voy a vivir solo. Pero yo ya trabajaba en el teatro, trabajaba en el cine y trabajaba en el cabaret. ¿Y cómo le hiciste? Porque yo ya medía lo que mido hoy. Con cara de moco, pero medía uno 82 cuando estaba chavalo. ¿Y luego te desnudaste dos veces en teatro a los 21 años? A los, no, a los 18 y a los 19 años. ¿Qué obras fueron? Una, te voy a decir, una se llamó Bacanal, que era teatro de medianoche. La otra se llamó Adán y Eva, en la Carpa Olímpica, que ya no existe. La otra se llamó Juegos Afrodisiacos. No, pues ahí sí tenés que ver, ¿verdad? Me encuere como unas cinco veces en obras de teatro. Pues es que estaba bien guapito. Entero. Se me veía todo, el morsolote y todo. Morsolote. Morsolote. Pene, pene para los que no entienden, se me veía el pene. ¿Y no te daba pena? No, hombre, estaba yo bien precioso. Y como Diosito, me agració. Entonces, de alguna forma, pues nada, ni me preocupaba. En ese entonces, la última vez que yo me desnudía en teatro, nació mi hija. No, nunca le permití a esas dos. Dije, no, mamá, no es. No, Edipo y la ché. No, no, no. Edipo y la ché. Oye, no. Nació mi hija en la última obra que yo estaba haciendo, que se llamó A los 19. Qué bárbaro. Pero yo estaba muy enamorado. O sea, yo ya venía de donde tú no tienes una idea. Yo ya había recorrido una vida bastante de adulto. Sí, mi papá siempre me decía, cuídate. Siempre andaba al pendiente de mí. O sea, papá siempre me procuró, ¿no? Me pide que regrese a la casa, porque yo ya no estaba en mi casa. Yo me había enojado con mi mamá. Le dije, ok, mami, quédate en tu casa. ¿Cómo está la salud de tu mamá? Mami, bueno, tiene problemas de Alzheimer. El otro día entré en una especie como de tristeza. No depresión, porque no permito deprimirme. No me lo permito, porque no me gusta la depresión. Y le digo a un amigo, ¿no? Un compadre mío. Digo, oye, fíjate que extraño un chorro a mi mamá. No le he hablado por teléfono. Me dice, no te preocupes. No se da cuenta. Digo, pero yo sí, cabrón. Yo sí me doy cuenta. Y cuando hablo con ella, ¿sabes que es el único que no ha olvidado? ¿Cómo cree? Te lo juro. Amo a mi mamá rotundamente. Siempre le he permitido hacer las cosas que ella ha querido hacer. Desde el momento en que decidió separarse de mi papá. Que yo le dije, mami, ¿te caen? ¿A dónde te vas? Y, pues, ah, ok, a ver, yo me voy detrás de ti. ¿A dónde quieres rentar un departamentito? ¿Dónde quieres estar? A ver, te compro tu licuadora, te compro tu tele, te compro tu... O sea, lo mejor que pueda estar ella, ¿no? Y siempre le permití hacer lo que ella quería. O sea, nunca tuve frenos. Ella un día me dijo, hijo, ¿me dejarías tener pareja? Le digo, mami, no es cuestión de que yo te deje. Si ya encontraste a alguien, sé feliz. Y, pues, me encargaba de los dos, ¿no? A mi papá le encantaba irse conmigo al rancho. Entonces, este, pues, los últimos diez años se la pasó conmigo a mi papá. Y ahí sí, no hay, vamos, yo tengo que reconocer que Gabriela hizo lo más que pudo por mi papi. Lo cual se lo agradezco mucho. ¿Y por tu mamá? También, también, también. Nada más que mamá siempre ha sido un poco más distanciada de mi relación. Porque, no sé, yo creo que toda su vida ha estado celosa de eso. Ah, bueno, por razón se acuerda de ti. Por tanto, que estás peleando, nos quedamos en que estás peleando con tu mamá. No, pero me peleé a los 15 años. Ya después, cuando yo regresé a la casa y todo. Ya regresé nomás para casarme. Y mi mamá, ¿cómo que te vas a casar? Y mi papá, adelante, hijo, no pasa nada. Cuando el celoso era mi papá que le decía, papi, no me voy a casar. Estás laco. Me decía, estás laco. Oye, pero de 19 años, entonces, ¿no? ¿Nació Kiabed primero? Kiabed cuando yo tenía 20. ¿Qué te digo? Que fue la última vez que yo me tuve que desnudar porque me presionaron esa obra de teatro. Yo ya no quería. Ya había que comer. Y había que llevar papá a la casa. Y algo que me ha caracterizado siempre es que nunca les ha faltado comida en el refrigerador porque eso me enseñó mi padre. Eso me lo enseñó mi padre. Éramos siete en la casa. Era una casa humilde, sí. Pero mi papá jamás vi que estuviera vacío en el refrigerador. Nunca. Nunca. Yo tengo esa... Y en mi casa pasa lo mismo. O sea, el que llegue a la casa puede tomar, abrir el refrigerador y tomar lo que se le antoje. Sí, ya sé. ¿Y luego Brandon nace? Nace cuatro añitos después. Brandon nació... Kia nació en 87. No, Brandon nació en 87. Se llevan cuatro años. Cinco años. ¿Y luego cómo es que ya entras a Televisa? Porque estudiaste en el CEA. ¿O pasaste por el CEA? Pasé. Mira, tuve una gran maestra, que si ves este programa le mando un beso enorme, Marta Zabaleta. Fue una gran persona conmigo. Me hizo la dirección del monólogo, me hizo casting, me castió y me dice, tú vas a ser un gran elemento para esta empresa. Digo, gracias, ¿de dónde vienes? Y ya le platiqué toda mi historial. De cine, de Stone, de mis participaciones de primeras, segundas, terceras partes. ¿Hiciste comerciales también? Hice comerciales. Yo fui, hice la campaña de una marca de cigarros muchos años. ¿Cuál? ¿Se puede decir? Sí. Ya ni existen. Riley, el cigarro. ¿Qué tal? Fumé Raleigh en algún momento de mi vida. Hay todos. Sí. Commander, Raleigh. Sí, Commander, los Baronet, ¿no? Los Fama 81, los Fama 81, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, los Kent. Los Kent, uff. ¿Qué tal, eh? Fumadora empedernida. No, bueno, yo creo que los veía. Sí, yo también, yo también los veía. ¿Pero fumar después? No, yo fumaba desde los 11 años. Y todos los hombres que fumaban, fumaban desde los 11. Y tengo siete meses de no fumar. Tomé también la decisión y dije, mira, algo que me gusta de mí es que cuando tomo decisiones soy muy concreto en mis decisiones. ¿Y te caes bien? Me gusta ser así. Porque desde el momento en que yo dije, me caso, don Memo, me llevo a su hija, le voy a dar lo mejor, don Memo. Y me decía, estos no van a durar ni dos años. Mira. 38, duele. ¿38 en casa o qué barro? Y medio. 38 y medio. Con las que has trabajado, ¿cuál sientes que hubo? Es que yo te veo química con todas. Ajá. Pero, ¿cuál sientes que has sido con la que más química has tenido? Porque incluso has repetido con Erika Bautín. Con algunas, con Vicky, con Erika, con Leti. Con Leti Calderón. Es que, ¿sabes qué? Yo nunca he permitido, nunca he permitido que la ficción transgreda mi vida. Yo nunca he visto a mis compañeras como mujeres. Las he visto como personajes. Y ya cuando salimos de ahí, van a mi casa, comen con nosotros, o sea, toda mi vida, nunca escondía a mi esposa, o sea... No, nunca, nunca, nunca. Entonces, nunca intenté tener nada con ninguna de mis compañeras, o sea, nunca. ¿Sí me explicó? Sí. Porque no permití que la ficción transgrediera mi realidad. Como sucede en muchos casos, digo, igual hacen la química... Sí, como que se compran la historia de amor, ¿no? Sí, ¿no? Se compran la historia de amor y luego la viven un año y ya se separan, ya, ahí se separaron. Pues sí, porque a fin de cuentas trataron de continuar con esos personajes. Y yo soy muy claro, Arturo Pernice se queda colgado en el locker del camerino y el que sale es Arturo. Oye, fíjate que un día le pregunté a Vitola que cuál había sido el actor que mejor besaba en sus tiempos. Y me dijo que era Titán. No lo dudo. Y Talía dice que el mejor actor que ha besado eres tú. Es una mujer casada y... No, no, pero está hablando en plan trabajo. Porque, Arturo, acuérdate que... Son unos cochinos, güey. Que el señor Cobo parece súper delicado y... Claro. Y tiene que ser no sé qué. Y cuidar con la nariz, don Emilio Escárraga, que los cuidaba. Y don Vale, don Vale. Bueno, no permitieran que ni un cabellito se cayera. Era así como... Pero dentro de esos besos de ficción, que según los artistas no sienten, dice Talía que... Que el mejor besador soy yo. Sí, mira, yo agradezco mucho el comentario de ella. No saben lo que provocó con ese comentario. Pero bueno, agradezco. No conflictos en mi matrimonio. Para nada, ¿no? Lo que provocó en todas las demás mujeres. Ya todas me ven y lo primero que quieren... Sí, es cierto que besas muy rico. Todavía me pasa, güey. Entonces yo me chiveo como no tienes silencio. Un día llegó una señora con su marido y me dice... ¿Es cierto que besas muy sabroso? Le digo... Pues creo que sí, señora. Y agarra y... Le prende un besote a su marido. ¿Ah, sí? Le digo... No, yo creo que mejor. Pero te voy a explicar por qué. Y me dice... Ay, ay, ay. Igual que tú. Ay, ay, ay. Le digo... Claro, porque nosotros lo hacemos de mentiritas. No es cierto. No es cierto. A veces nosotros lo hacemos de mentiritas. Y yo creo que es una parte que yo juego mucho con mis compañeras. Yo les digo, mira, te voy a agarrar así, voy a abrir la boca, pero no te voy a transgredir, no te voy a meter la lengua. ¿Sí? Nada más abre tantito tu boca y me dejas mover para que parezca que realmente es un beso real. O sea, pues ese es mi compromiso como actor, ¿no? Hacer que el televidente o hacer que el mismo público espectador, ¿sí? Y se dé el chance de decir, wow, y se meta a esos... Sea el chismosito de la historia, ¿no? Porque eso es lo que es el público. Es un chismosito dentro de la historia, ¿sí? O un fantasmita que todo el tiempo está siguiendo a todos los personajes. Pero vibran con ellos, gozan con ellos, sufren con ellos, disfrutan con ellos, se divierten con ellos o se entristecen con ellos. ¿Sí? Y ese es el compromiso que tengo yo. Es el compromiso que tengo como artista. Por eso es que mis besos parecen reales. Pero yo me pongo de acuerdo con mis compañeras. Nunca intento de más cuando tiene que haber una especie como de forzamiento en la cama o cuando tenemos escenas de sexo que luego te dicen, quítate todo. Pues sí, güey, pero me pongo una tanga o algo para que... ¿Tanga? Pues sí, hilo dental. Pues como de bailarín. Así los usan. Ay, qué horror. No, yo sí he usado hilo dental. Pero al revés. No es que me dicen el huevos frescos. La única bronca es que se separan y nunca se ha hablado, ¿no? Es el problema de la tanga. Ay, marita preciosa. ¿A poco no la vida es diversión? Chingao. Hay que ser felices. Pero cuando tú empezaste la vida... ¿Sabes que hasta dentro de la tristeza, Mara, hay felicidad? Si tú llevas tu tristeza felizmente, sales adelante. Por ahí escuché, leí, no sé si alguien lo inventó o tergiversó tus palabras. Ajá. O algo por el estilo cuando dijiste algo del aliento de Thalía. Del aliento de Thalía. Que yo me imagino... A ese reportero en la vida le vuelvo a dar una entrevista. Y se lo dije de cara a cara, líder. Es un putete. ¿Cómo te atreves? Amo a Thalía. ¿Cómo te atreves haber dicho eso? No, es que yo no lo dije. Fueron los que editaron. Pero tú eres el reportero y tienes que cuidar tu reportaje. ¿Y qué fue lo que en realidad dijiste? Que nos hicimos una broma. Thalía me hacía... Cada que se iba a comer a un restaurante... ¿Puedo decirlo? ¿Que le encanta el rollo? No, 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 no. La curva. Ah, la curva. La curva. Valeriquito. Pero también le encanta el rollo. Los taquitos. Ah, no, bueno, sí, bueno, sí. Ah, no, bueno, esta quera. Como cortábamos a comer en María Mercedes, estábamos en el foro, pues ella sí iba a comer a la curva. Entonces llegaba, siempre llegaba cantando, porque Thalía tenía una voz espectacular. Una voz de soprano. Es espectacular. Llegaba cantando así. Y Agarra me dice, ¿qué crees que comí? Y yo, Agarra, no sé qué hayas comido. Y llegué y me dice, Arturo. Y me hace así. Y le digo, no manches. Me acabo de comer una mojarrota con un chorro de ajo. Y yo nomás decía, bueno, ya sabrás cómo nos llevábamos, ¿no? Nos llevábamos muy padres. Pesadito. Y me llevaba muy padres también con su mamá, ¿no? Con la señora Yolanda. Con Laura. Y con Laurita también. Bueno, las amo. Es una familia que amo mucho. Pero igual que a las hijas de, a la hija de su hermana, ¿no? No, no, no es nada. Este, bueno. Esa broma me la hizo varias veces. ¿Sí? Entonces, un día, viene una escena donde Jorge Luis tiene que agarrar a María Mercedes y forzarla a tener sexo. Entonces, dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Se la regresó a esta. Pero sabroso, no sabe. Entonces, este, agarra, agarra y le digo, le digo al utilero, en ese entonces era Cruz, un utilero de toda la vida, crucecito. Le digo, oye, crucecito, ven. Me dice, ¿qué, tienes cebolla? Me dice, ¿pa' qué la quieres, güey? Le digo, ¿tú tienes cebolla, sí o no, güey? Y ahora me dice, este, sí, pero morada. Le digo, mejor, mejor. Cuando vaya a entrar yo a la escena tal que ya salíamos y tal, por favor, güey, me dejas ahí atrás, en back, me dejas la cebolla. Pero ya partida, por favor. Me dice, pinche Arturo, ¿qué vas a hacer? Tú házmelo, por favor. Entonces, pues, ya llegó la tarde y todo el rollo. Y ahora sí, este, en Betty Sheridan, agarra y nos dice, también en paz descanse. Puta, ¿cuántos amigos he perdido? Betty Sheridan, mi mamá, cabrón. Perdón. Mi gran directora. Perdón. Es que se me olvida, como ya estoy acostumbrado al micro, micro, fono. Sí, no vayan a pensar mal. Entonces, oye, pues es que ya soy conductor de televisión. Ya sé, ya sé. Oye, y agarro, ya viene la escena y todo, ensayamos y todo. Y tal, ¿qué tienes? ¿Estás muy serio? Le digo, no, estoy bien, güey. Me dice, no, ¿qué te pasa? No, estoy bien. Estoy pensando en cómo lo voy a hacer para no lastimarte. Te voy a agarrar así, te voy a pegar a mí y te voy a dar el beso. Y te voy a dar el beso y la chica. ¿Sí? ¿No tienes inconveniente? No. Ah, bueno. Esta línea inocente. Cinco. Cuatro. Tres. Y yo, se me salieron las lágrimas. Dos. Y entra el penichón Jorge Luis. Desgraciada. Vas a ver lo que te va a pasar, no sé qué. Y te voy a violar. Te voy a tener sexo a fuerzas. Entonces la otra, no, Jorge Luis, no, Jorge Luis. No, Jorge, estaba en la cama y que le agarro en los hombros. Le hago así. Ven acá. Espera, y la otra. No, no. Pero su forcejeo, su forcejeo fue de neta, ¿eh? Neta. No, 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 no. Y yo la agarraba y la jalaba, es para pesada. Bueno, quedó una escena tan padre. Y está live, digo, se quedó grabada para la posteridad. Se quedó grabada. Ya, bueno, ya sabrás cuando salimos, cuando dieron el corte de escena. Esas ventadas de mar eran lo más delicioso que yo podía haber recibido. Te lo juro. Y te lo juro. Eres un desgraciado. Y Betty, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, nada. Y me dice, ¿qué tragaste? Betty Sheridan también me decía, ¿qué pasó? Porque Talía estaba llorando. Pero estaba llorando de la peste que yo traía. O sea, pues de eso hablé yo. Sí, fue una cosa súper divertida. Y siempre nos respetamos como amigos y nos hacíamos maldades. Pero no nada más con Tali. Con Gaby Spani, con Erika Wenfield. Bueno. Con Erika, a ver, ¿qué dice? Porque es muy chichosa. Parece que yo soy el papá de su hijo, mam. No manches, me aventé todo el embarazo. Todo el embarazo me aventé de ella. Entonces, pues las escenas de verdad. O sea, cuando de verdad estaba llorando. Porque lloraba de verdad. Ah, mi vida. Sus sentimientos que traía. Y no te acerques porque hueles asqueroso. Le digo, ¿cómo que huelo asqueroso, güey? Si es que tu pinche perfume no me gusta. Le digo, ¿cómo? Si es el que he usado toda mi vida, güey. Pues sí, pero ahorita no lo soporto. Le digo, claro, estás embarazada. Y así, te lo juro. Ay, se me antoja un chocolate. ¿De qué lo quieres? De leche, de agua. ¿De qué lo quieres? Un chocolate, güey. Ah, ok. Entonces, ahí iba tu pendejo a comprar un chocolate para dárselo. Me aventé todo el embarazo de mi querida güera. ¿De la Rufo? De la Vicky. ¿Con ella qué? Me pone en friega a cocinar. Todo el tiempo. Cuando nos haces cochinita. Cuando nos haces pozole. Y así, mira, me hace cocinar todo el tiempo mi Vicky. Y que come muy bien, Victoria. Está muy deliciosa. No, yo sé que come muy bien y que le gusta la buena comida. Entonces, pues como sabe que yo cocino, padre, rico, tú también ella siempre me dice que cocina. Bueno, a ver, primero, cuando comenzaste a hacer telenovelas, las escenas de intimidad o de sábanas. Es éxodo, parece que no digas. Pues no eran tan agresivas como las de ahora o tan... No, tuve escenas, por ejemplo, con Ale Ábalos en dos películas que hicimos muy, muy fuertes. Pero también, o sea, usando taparrabos y todo el rollo. O sea, hilitos de empalgas, separaditos aquellos, pero para que no se hablan. Pero no se sienten. Pero sí sienten, ¿no, Arturo? No. No, te prometo que no. No, no, no. Es que... No, no puedes permitir. Bueno, al menos yo no me lo permito. Pero se puede controlar para no faltar el resultado. Yo sí me controlo. Claro que me controlo. Pues imagínate ganarte un desprecio o ganarte una cachetada o una agresión de parte de tu compañera porque te estás sobrepasando en frente de todos. Dices, no, güey, no, no. O sea, incapaz. Yo nunca las forzo. Ellas caen solitas. Y eres un pelado. Oye. Pues, ¿qué te puedo decir? Hay palabras para todo, ¿no? Sí, claro. Hasta para poder hacer una petición de ese tipo tienes que usar las palabras. Sí, claro. Para eso Dios nos dio un lenguaje. Y ponerse de acuerdo y todo. Entendimiento. Claro. Yo prefiero que digan, es a todo dar a trabajar con Arturo. A que digan, no, puta, con ese huevo no quiero volver a trabajar. Sí. Porque es un sucio, es asqueroso, le huele mal la boca. O ese tipo se sobrepasa. Ah, cebolla morada. O ese tipo se pasa. Dices, ¿para qué? Mejor trabajas a gusto. De esto vivo. Yo prefiero tener una armonía en mi estudio. Te lo juro, conmigo se trabaja en armonía. Sí, no, eso sí me queda claro. No, habrá el momento, digo, habrá el momento en que de repente yo también no ande tan bien emocionalmente y que de repente me toque y yo diría, ya, carajo. Sí, pero esos son los menos. Los menos. Son los menos.